Aprender Conectados nivel inicial es la primera iniciativa de alfabetización digital para el nivel inicial en la historia de la política pública de nuestro país. Llega a todos los jardines de gestión estatal del país con tecnología, tablets, notebooks, pizarras digitales interactivas, robots, contenidos, cerca de 1.200 recursos educativos y objetivos de aprendizaje claramente definidos gracias a la currícula que propuso el Ministerio de Educación de la Nación y que fue consensuada con todas las provincias y que hacen que este programa sea único en la región y en el mundo. Todos estos contenidos se ofrecen en forma articulada con distintas líneas de formación y con proyectos para que sirvan de punto de partida para que los docentes puedan diseñar sus propias estrategias de aprendizaje. Aprender Conectados nivel inicial busca desarrollar las habilidades claves que alumnos y alumnas necesitan para insertarse plenamente en la sociedad del futuro y lo hace invitando a chicos y chicas a desarrollar el juego, su creatividad y a disfrutar la aventura del aprender. ¡Gracias!